Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñar a cómo transferir vuestro capital desde la plataforma de Binance a la plataforma de Trash Wallet y desde la plataforma de Trash Wallet a la plataforma de Binance. En este caso, veréis que es muy sencillo, que tendremos que seguir unos pasos, prestar atención en el proceso, porque siempre corremos el riesgo de perder el capital, siempre que lo enviamos por una blockchain determinada, pero no te preocupes porque lo vas a entender perfectamente en este video tutorial. Si al final del video te queda una pregunta, pues puedes hacernoslas en las redes sociales que ves en pantalla. Aquí en la whiteboard ves nuestra cuenta de Twitter como de Instagram en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube y podrás preguntarnos todas las dudas que tú quieras aquí mismito, ¿vale? Te lo dejo en el primer comentario para que nos lo preguntes si tú quieres. También puedes interactuar con la comunidad si a ti te apetece, que en este caso es una comunidad súper sana y te recomiendo que lo hagas porque merece mucho la pena. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso el tutorial lo vamos a hacer desde nuestro celular, teléfono móvil, y si tú todavía no sabes usar Trust Wallet, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. En este video tutorial vamos a cubrir únicamente el envío tanto depósito como retiro dentro de Trust Wallet. Dicho esto, vamos al teléfono móvil inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular, y en este caso, lo que necesitamos tener antes de todo, es la aplicación de Binance y la aplicación de Trust Wallet. En este caso, yo tengo ambas, así que voy a abrir primero la de Binance, para que lo veáis, y como veis, en la billetera Spot, en este caso, tengo hasta cincuenta y siete dólares en BNB. En este caso, voy a retirar BNB a la Trust Wallet, y para eso voy a abrir Trust Wallet inmediatamente. Lo tengo por aquí en la carpeta de finanzas, nos registramos con la carita, ¿vale? Que en este caso yo lo tengo configurado de esa manera, y si nos vamos a la parte de billetera, veremos todas las criptomonedas que podemos depositar, ¿vale? Aquí si le damos a agregar tokens, podemos agregar todo lo que nosotros queramos, y podremos incorporarlos a la Trust Wallet. En este caso, voy a introducir BNB, ¿vale? Podemos hacerlo por la Bacon Chain o por la Smart Chain. Como veis, tenemos dos opciones ahí mismo, ¿vale? En este caso, bueno, pues, podremos hacerlo por la Smart Chain o la Bacon Chain, como he dicho, yo lo voy a hacer por la Bacon Chain, ¿vale? Por eso le voy a dar a la Bacon Chain, le vamos a dar ahora a recibir, para que nosotros podamos recibir, y aquí nos aparece un código QR, ¿vale? Y también nos aparece una dirección de Wallet. Aquí pone abajo una directriz que dice envíe solo BNB a esta dirección, envíe cualquier otra moneda, puede resultar en la pérdida permanente. Y evidentemente tenemos que tener claro lo que vamos a hacer, vamos a enviarlo por la Bacon Chain y no por ninguna otra, ya que si lo enviamos por otra, pues perderemos nuestro capital. Vamos a copiar la dirección, por eso le das al botón de copiar ahí abajo, nos vamos a la plataforma de Binance, vamos al BNB que tenemos aquí, y le vamos a dar ahora mismo a retirar, ¿vale? Vamos a darle a enviar a través de la red cripto, le damos, vamos a poner la dirección aquí mismo, la acabamos de pegar, vamos a poner la red, ya nos la reconoce, BNB, Bacon Chain, Memo, no vamos a poner nada, monto, vamos a poner el máximo, que en este caso eran cero coma dos, si no recuerdo mal, y aquí nos pone desde qué billetera, pues esa de ahí, el retiro, pues el límite de veinticuatro horas es de ocho millones de VUSD, y aquí pone que la cuenta de evolución de comisiones, pues bueno, la cuenta de retiro, ¿vale? Ya lo tenemos seleccionado, ahora le vamos a dar a retirar. Como veis, en la cantidad a recibir, nos pone menos, porque ahí nos pone una comisión de red de cero coma cero 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 cico BNB, que si le damos a información, bueno, pues esto depende de la blockchain en cuestión, ¿vale? Si lo haces por la Bacon Chain, pues será una, si lo haces por la Ethereum Chain, o por la RC20, será otra, etcétera, ¿vale? Puedes hacerlo de la manera que quieras, pero yo lo voy a dar ya a retirar, para que vosotros lo veáis. No colocaste el memo, confirma de la dirección receptora, no requiere el memo ID digital o un comentario. Bueno, pues en este caso no requiere nada, porque yo no lo he configurado así, vamos a darle a confirmar, y ahora mismo lo que vamos a darle es a confirmar otra vez. Advertencia de riesgo para garantizar la seguridad de tus fondos, debes aprobar el cuestionario de verificación. Vale, pues vamos a verificar ahora mismo. Y ahora nos enviarán un código a nuestro teléfono móvil y correo electrónico para poder verificar el retiro. Por eso, como estáis viendo, el retiro ya ha sido procesado correctamente, ahora vamos a ver cómo nos ha llegado a la Trust Wallet perfectamente. Como veis, en la plataforma de Binance, ya no nos aparece aquí ningún BNB, porque ya han sido retirados, y ahora si nosotros vamos a la Trust Wallet y actualizamos, al cabo de unos minutillos, aparecerá ahí nuestro BNB en la Bacon Chain. Volvemos para atrás, vamos a ir actualizando esto, y como veis, al cabo de un minuto y medio, pues ya nos ha llegado el BNB Bacon Chain, que aquí lo tenemos. Si tú quieres realizar el proceso a la inversa, ¿Vale? Sería darle aquí, sería darle a enviar, ¿Vale? Si tú quieres hacerlo a la inversa. En la dirección del destinatario, pues vámonos a la plataforma de Binance, vamos a darle a depósito, vamos a darle a BNB, y aquí vamos a elegir, en este caso, la Bacon Chain, que nos aparece ahí, BNB Bacon Chain, ¿Vale? Aquí vamos a copiar la dirección de depósito, ¿Vale? Vamos a darle dirección del destinatario, vamos a pegarla, la cantidad, vamos a ponerla máxima, y en el memo, en este caso sí que nos aparece aquí el memo, vamos a copiarlo, y vamos a pegarlo aquí mismito. Tú le darías a OK, le daríamos a siguiente, y una vez, pues ya nos pone la tarifa, ¿Vale? En este caso, es de cero coma cero dos dólares, vamos a darle a confirmar, y ya estaría el retiro realizado correctamente de vuelta a la plataforma de Binance. En cuestión de unos minutillos, pues ya nos habrá llegado nuestro capital a la plataforma de Binance, en este caso a la billetera Spot, por eso vamos a cargarlo, vamos a ver cómo en un minutillo, pues ya nos ha llegado. Y como veis, ya tenemos aquí nuestro BNB de vuelta en la plataforma de Binance. Si te ha servido el vídeo, dale un súper like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.